hola chiquillos bueno la cápsula de hoy día la vamos a hacer acá en la duna a esta hora ya está un poquito tarde y quizás se ponga a llover pero de todas maneras encuentro que es mejor porque cerca de mi casa esas construcciones que están allá y que de hecho se escuchan desde acá hacía un ruido muy fuerte y mi toque interior no me permitió quedarme ahí hacer la grabación entonces decidí hacerla acá donde se escucha un poquitito menos traigo conmigo el pergamino de la clase que les voy a ir leyendo de a poquitito y que trata sobre el cuarteto de cuerdas ya ese es el tema que no nos vamos a meter hoy día y bueno empezando primero que nada por qué facturas encontramos dentro del cuarteto de cuerdas cierto como habíamos visto algunas cápsulas atrás cierto tenemos podemos tenemos la posibilidad de hacer heterofonía o sea dos voces cierto que parecen muy similares pero una se va diferenciando de otra etcétera como un juego también con el error cierto que tiene la parte humana de interpretar algo esa es cierto una factura que podemos hacer con el cuarteto de cuerdas la otra factura que podemos hacer es la polifónica cierto mediante imitaciones mediante todo tipo de artilugios polifonísticos un poquito como como las líneas que va dejando cierto la arena porque porque van todas en diferente tiempo cierto a través de una instancia que es lineal también tenemos como posible factura para trabajar con la factura homofónica cierto que ya habíamos visto de que son muchas voces cierto que van cambiando pero en un mismo tiempo cierto todas tienen las mismas las mismas duraciones de notas en ella y obviamente que la melodía acompañada también es un recurso que nosotros podemos ocupar en el cuarteto de cuerda importante quizás pensar el cuarteto bueno yo lo asocio un poquito a la cebolla ya tal como el piano que porque al piano y al cuarteto yo siempre cuando trato de pensar cierto que oportunidades yo puedo tener en esas dos instancias cierto me imagino una cebolla porque con una cebolla uno puede preparar una sopa de cebolla cierto puede hacer de que la cebolla sea muy dulce muy acaramelizada o también puede hacer de que la cebolla sea muy fuerte cierto cuando la hacemos en ensalada la comemos crudo etcétera y podemos ir jugando con esas dos variables y podemos en realidad hacer muchos platos ya sean dulces de fondo etcétera con la cebolla en este caso del cuarteto de cuerdas yo creo que es un poquito similar porque el cuarteto de cuerdas realmente te permite manejar todas estas facturas cierto que habíamos mencionado heterofonía polifonía homofonía y melodía acompañada hay algo en el cuarteto cierto que no que es un factor que también podemos sacar la ventaja de que no se puede hacer por ejemplo con los instrumentos de cuerda pulsada cierto los instrumentos o los instrumentos percutivos cierto me refiero a mantener una nota y en el transcurso de esa nota poder hacer un cambio de dinámica cierto un poco como el sueño que tenía de todo en en algunos en algunas sonatas para piano donde él colocaba una nota cierto con un con una dinámica pero en el piano es imposible hacer sonar de esa nota más bajita y después ir subiendo la poquito a poquito porque en realidad es solamente un martillo que golpea y ya está entonces esa es una opción un recurso que tenemos en el cuarteto de cuerdas que también lo tenemos en muchos otros instrumentos melódicos cierto que podemos cierto utilizar a nuestro favor y podemos ahí jugar un poquito con eso respecto a los registros cierto que nosotros tenemos yo les quiero recomendar que bueno hay varias disposiciones de registro cierto pero hay uno que suena muy llenito cierto y es sobre todo porque corresponde más o menos a cómo la serie de armónicos están compuestas cuando uno escucha una nota interpretada por un instrumento cierto hay muchas notas que están ahí y los armónicos más bajos tienen distancias más largas entre ellos y a medida que suben los armónicos tenemos distancias cada vez más cortitas si podemos replicar eso en la factura cierto en respecto a la tesitura que estamos ocupando el registro entonces podemos hacer de que nuestro sonido suene llenito redondito cierto pero no es la única no es la única instancia que se puede hacer porque también podemos acapararnos cierto en una en un registro medio cierto o podemos extendernos y utilizar al mismo tiempo un registro muy grave y un registro muy alto entonces no es lo mismo este ejemplo que este otro también son importantes los cambios de timbre o cambios de colores en este ejemplo del segundo movimiento del cuarteto de cuerdas en fa mayor de maurice rabel se escucha como gradualmente se pasa de un tuti piscicato cierto a un híbrido cierto en el cual hay arco y piscicato y para después volver a retornar o sea hay un juego se considera la instancia tímbrica como un recurso más que eso es el otro Gracias por ver el video. Puede representar el timbre de instrumentos de bronce, el timbre de instrumentos de cuerda pulsada, en fin, puede, por así decirlo, acamaleonarse y tomar el color de cualquier otro instrumento. En este caso, entonces, cuando uno va generando verticales en el cuarteto, yo creo que es muy importante recordar que tenemos que ir complementando algunas veces los ADSR. Me refiero a el Ataca, Decay, Sustain y Release que tiene cada nota o cada cierta forma de interpretar esa nota. No es la misma Ataca que tiene, por ejemplo, una cuerda pulsada, que es el pisticato, ¿cierto?, a un arco en el cuarteto. Entonces, creo que es una buena instancia sobreponer diferentes ADSR. Por ejemplo, unos que tengan una Ataca muy pronunciada y otros que tengan una Ataca más larga. Por ejemplo, los instrumentos de bronce, ¿cierto?, o la flauta, la madera en general, ¿cierto?, o las cuerdas sin estar haciendo cierto pisticato, las cuerdas arco. Entonces, por ejemplo, creo que eso funciona muy bien. Incluso, algunos compositores hacen esta, por ejemplo, combinación, ¿cierto?, solamente en el primer compás o en el inicio de un fragmento, esta combinación de almohada, ¿cierto?, con una sonoridad con gran Ataca. Y después lo dejan ahí, porque ya sentó, ¿cierto?, un discurso y después pueden incluso no retomarlo porque queda ahí metido. Un ejemplo de esto es la séptima sinfonía de Prokofiev. Cuando hacemos esta almohada, esta especie de almohada, generalmente asociamos, ¿cierto?, las papas, como yo le llamo, ¿cierto?, o redondas, o blancas o redondas, etc., dependiendo del compás, las asociamos a voces, ¿cierto? Y las voces, generalmente, ¿cierto?, cuando uno quiere escribir un motivo que alude a una voz humana, ¿cierto?, esa papa va ligada de una corchea, una semicorchea, etc. ¿Por qué? Porque es la manera más natural que tenemos nosotros de romper, ¿cierto?, el sonido, no inmediatamente en el quiebre de un compás a otro, sino que el comienzo de la colita, ¿cierto?, del compás que viene. Un ejemplo de hibridización tímbrica, ¿cierto?, es, por ejemplo, canciones de un compañero de viaje de Mahler. Si, 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 si ¡Gracias!